Les contamos ahora que la Fundación Secretariado Gitano ha puesto en marcha de nuevo su proyecto Aprender Trabajando. Se trata de una iniciativa de formación en empleo dirigida a personas paradas entre 18 y 30 años que combina la formación teórica con prácticas en empresas. La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social, intercultural, sin ánimo de lucro, que trabaja para la promoción integral de la población gitana tanto en España como en Europa. En la ciudad de Elche venimos prestando servicios a la comunidad gitana desde hace más de 17 años, desarrollando programas de gran impacto como son el programa de empleo y formación a acceder y el programa educativo Promociona. Estos programas se desarrollan a través de la gestión de programas operativos del Fondo Social Europeo. La Fundación Secretariado Gitano apuesta por desarrollar programas mixtos de formación y empleo como Aprender Trabajando, dirigido a jóvenes desempleados menores de 30 años. El proyecto Aprender Trabajando es una iniciativa de formación para el empleo que alterna la formación teórica con la formación práctica en entornos reales de trabajo. Va dirigido a jóvenes menos de 30 años en situación de desempleo y que presentan algunas dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Aprender Trabajando tiene una duración de seis meses y consta de dos fases diferenciadas. En la primera de las fases, que dura aproximadamente un mes, se realiza formación teórica en el aula, aquí en las instalaciones de la Fundación, y lo que hacemos en esta primera fase es reforzar tanto los contenidos teóricos básicos, como las matemáticas y la lengua, como los contenidos transversales importantes para la empresa. Decidí participar porque me informaron del proyecto que iban a hacer. La verdad que también me animaron mucho y decidí dar el paso de hacerlo y probar. Espero lograr que se me abran puertas. También espero lograr romper este estereotipo, porque hay muchos estereotipos y conceptos hacia nosotros, los gitanos. Y también quiero lograr eso, que se rompan todos los conceptos y hacerle saber a las personas que nosotros también valemos para trabajar y para lo que nos propongan. La segunda fase ya se realiza en la empresa y es lo que da significado al nombre del proyecto, aprender trabajando. Durante los cinco meses que dura esta fase, los alumnos tienen la oportunidad de ir formándose en cinco puestos diferentes, a la vez que continúan formándose en competencias básicas y transversales con nosotros desde la Fundación y también como elemento diferenciador de otras formaciones, se forman en contenidos teóricos de la propia empresa. Espero conseguir más conocimiento a nivel de trabajo, el poder formarme más para un futuro y a nivel personal, pues el creer más en mí misma y en decir sí que puedo. En el proyecto hemos tenido la suerte de contar con una gran empresa como es el Corte Inglés. Y digo suerte porque desde un inicio su participación e implicación han sido inmejorables. Quiero destacar que desde la jefa de personal hasta el último de los trabajadores nos ha hecho sentir, tanto a los alumnos como a la Fundación, parte de su equipo. Si me preguntaran por qué colabora el Corte Inglés con esta iniciativa, mi respuesta sería ¿y por qué no? Desde que nos presentaron el proyecto nos pareció una idea muy interesante y la implicación que mostraban desde la Fundación para llevarla a cabo con nosotros nos pareció un plus que no podíamos rechazar y por eso nos decidimos a hacerlo. Los beneficios que ofrece este proyecto son muchos. Como Departamento de Recursos Humanos podría decir que es una excelente manera de reclutamiento de personal. Tenemos un tiempo precioso para aprobar a los alumnos haciendo prácticas y saber realmente si nos pueden interesar como candidatos a futuro, como así es. Entonces ese sería el beneficio que yo destacaría por encima de los demás. La incorporación de los alumnos ha sido más sencilla de lo que esperábamos. Sí que es cierto que al principio tienes ciertos miedos sobre si van a funcionar, si no van a funcionar, como puede pasar con cualquier nueva incorporación. Pero las ganas con las que ellos venían, la motivación, el sentimiento de querer hacerlo bien ha facilitado muchísimo el proceso y nos ha sorprendido gratamente a todos. Recuerdo los inicios de los alumnos, venían con muchísimo miedo, eran muy callados, tímidos. Sobre todo lo que tengo que resaltar era el miedo a los desconocidos, a los que se iban a enfrentar. Hemos intentado que todos los alumnos conozcan todas las funciones de los departamentos que compone el hipermercado de Hipercor. Han pasado todos los departamentos de frescos, alimentación, bazar, textil, incluido línea de cajas. Lo que tengo que resaltar es la gran voluntad y la predisposición que han tenido los alumnos. Nos han sorprendido, sobre todo yo creo que el aprendizaje ha sido mutuo. Ellos han aprendido mucho de nosotros, pero nosotros también hemos aprendido bastante de ellos. Participar en el proyecto ha sido una experiencia muy agradable, en la cual he aprendido mucho, tanto en la formación como aquí en el centro, en el Hipercor. Pues el mayor reto para mí ha sido poder estar a la altura del puesto, ya que no teníamos ninguna experiencia y estábamos trabajando como profesionales realmente. Pues más difícil es que el pensar que no podíamos. Yo nunca he llegado a pensar que iba a estar en una carnicería, iba a estar en una charcutería. Y era un reto para nosotros, un reto que hemos superado y que somos capaces de hacer cosas que no teníamos ni idea. Cuando llegaron aquí, llegaron inseguros, se los veía con miedo, pero con unas ganas de trabajar tremendas, con ganas de aprender, y enseguida se empezaron a hacer con todos los hábitos. Los cambios positivos que he notado en la forma de trabajar de los alumnos han sido grandes, sobre todo a la hora de la puntualidad, a la hora de respetar las normas del centro, y sobre todo, la empatía que han demostrado con el cliente para una buena atención. La relación de los alumnos con el resto del personal ha sido muy buena. Ellos, al principio, notaron que su experiencia era nula y tuvieron una gran formación, aparte de la teórica, pues la formación en puestos de trabajo, que ha sido prácticamente hecha por el propio compañero que tenemos en la sala de hipercor. Eran unos chicos muy jóvenes, con muchos nervios, y al principio tenían un poquito de miedo, pero al final, con el paso del tiempo, han ido evolucionando bastante positivamente. Ahora, ¿y a ti qué te ha parecido la actitud de nosotros, de los del curso de Aprender a Trabajar? Pues la verdad que al principio, cuando entraste, fue un poco dudosa, porque no sabía cómo ibas a ser, cómo, no sé, la actitud que ibas a tener, pero la verdad es que ha sido muy gratificante. Habéis estado muy alegres, muy dispuestos, habéis trabajado bien, y habéis aprendido muy rápido. La verdad que personalmente me muestro muy sorprendido con la evolución que han tenido mis compañeros. Mi departamento es un departamento muy complicado, tiene una complejidad que está exenta de otros departamentos, no que sea ni mejor ni peor, pero requiere una profesionalidad. Ellos han demostrado en muy poco tiempo una capacidad de aprendizaje en un tiempo récord. Al final, se han ido con tres semanas que han pasado en el departamento con un nivel de aprendizaje muy alto. El trato con los compañeros y responsables de la empresa ha sido maravilloso. La verdad es que son bellísimas personas en este tiempo que los he conocido. Han sido muy acogedores, han tenido mucha paciencia con nosotros, porque hemos dado un poquito que hacer. Es normal, venimos aquí, todo nuevo, con ese miedo, muchas preguntas, pero ellos de verdad que nos han atendido muy bien, nos han acogido muy bien. Yo estoy muy contento y yo me llevo amigos de aquí. Este tipo de proyecto es una iniciativa que cualquier empresa debería llevar a cabo, tanto pública como privada, porque es una experiencia, es una experiencia tanto para los alumnos como para nosotros mismos. Son personas que vienen a formarse con nosotros y en ese sentido traen todas las ganas del mundo, toda la predisposición y la iniciativa con la que cualquier empresa y cualquier jefe de recursos humanos quiere contar. Que no duden en participar y en implicarse en ellas, porque me parece una de las mejores campañas de sensibilización para dar a conocer la realidad de los colectivos y que la gente no se deje llevar por ideas o perjudicios. Que no se lo piensen y que participen, porque es una experiencia muy positiva y muy renovadora en sus vidas para ganar experiencia de cara al mundo laboral. Todos hemos empezado de cero, nadie ha nacido enseñados y todos hemos tenido la suerte de tener una persona que con cariño y con trabajo al final nos ha enseñado un oficio. Si todos hiciéramos lo mismo, al final todo sería más fácil la adaptación de todos. Les diría que no se echaran atrás, que es un proyecto muy bueno en el cual no solo no aprenden ellos, sino nosotros de ellos. Yo les animaría a que participaran en este tipo de proyectos porque van a aprender mucho, se van a formar como personas y en el ámbito laboral también aprenden muchísimo y te llevas conocimientos y te llevas amistades también, porque me llevo amistades de aquí, de esta empresa. A las personas que se están pensando en participar en este tipo de proyectos les diría que no se lo pensaran, que es una oportunidad muy grande, muy buena, donde aprenden muchísimo, te aprenden un oficio y ya no solamente es un oficio, es que te preparan para tu futuro y para algo más, para ser algo más. Gracias por ver el video. Gracias.